A usted hombre, a usted mujer que está sufriendo por ese amor imposible Conmigo tiene la solución Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia Y yo, yo puedo hacer que esa persona regrese con usted Regrese a sus pies como un manso cordero, como un perrito faldero Pidiéndole perdón, suplicando y sufriendo todo lo que esa persona ha hecho que usted sufra Si usted sufre es porque quiere Si usted está viendo este video es porque necesita ayuda Contácteme, aquí está mi número de teléfono, mi correo electrónico Visite mis páginas web, visite todos mis perfiles en las redes sociales Yo voy a cambiar su vida para siempre desde el primer momento en que empecemos a trabajar Y es una promesa que tengo yo para con usted Yo a usted no le voy a salir con pendejadas ni con bolitas de mierda De que tiene que mandar plata, de que tiene que comprar materiales que usted no puede conseguir Ni en su país, ni en su ciudad No le voy a salir con que tiene que mandar plata, que porque se dañó un trabajo, que porque se dañó un No sé, muchas cosas que le pueden salir a usted con cuentos raros No, 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 eso no es de una persona profesional Yo sé lo que estoy haciendo, soy profesional, conozco el tema, tengo experiencia Y lo mejor, tengo ganas de ayudarlo a usted Cambie su vida para siempre, no sufra más, no sufra más Usted hombre, usted mujer Ya es hora de que cambie Porque usted se lo merece, porque su familia se lo merece Sus hijos, usted, su corazón, sus sentimientos Su orgullo, no se deje pisotear más de esa persona Esa persona que dice que lo ama y lo pisotea Eso no es amor Yo hago que esa persona regrese con usted Se lo amanso, se la amanso para que no sea más grosera Para que no sea más grosero Para que no sea altanero, no sea borracho, no sea borracha Esa persona no la va a volver a pisotear nunca en la vida Y eso es lo que yo voy a hacer para que usted Mejore desde el primer momento en que me contacta Recuerde, mi nombre es Francisco Javier Torres García Y aquí el único límite Es su imaginación